¿Cuántas papillas llevan? No, esa es la primera. ¿Y cómo las ha ido? Bien, siempre es complicado porque igual tenemos que estar defendiendo los otros territorios de los aliados. Entonces, tengo que estar pendiente de varios escenarios al tiempo aquí. Gracias. 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 ¿Qué te ha parecido el planteamiento del escenario, la dinámica de hoy? O sea, ha sido bastante complejo porque igual hay personas que no todos nos encontramos estamos en el mismo nivel de juego, entonces siempre nos toca estar cubriendo algunos espacios que las otras personas puedan dejar para que el enemigo no ingrese a los territorios. Gracias. Pero ha sido interesante ver cómo podemos estar pendientes, no solo de nuestro juego, sino del juego que se está desarrollando alrededor de todo el mapa. Porque, por ejemplo, ahorita, aunque mi territorio está en una parte, mis compañeros están siendo atacados en otra, entonces me toca estar pendientes también para prestarles ayuda en la defensa de su territorio. Gracias. 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 ¿Cómo se ha sentido en el desarrollo de este escenario? Uy, profe, me he sentido como presionado, como es que a mi me toca pensar rapidísimo. Buenísimo porque cualquier mal movimiento te puede causar la vida y si no lo haces también. ¿Qué diferencia hay con respecto a la semana pasada? Sí, pues he avanzado, porque antes no sabía ni cómo manejar ni qué hacer, ya, pues al menos ya no tengo alguna idea. ¿Y cómo has percibido la orientación del líder? Sí, muy buena. Sí, y pues de mis amigos también. ¿Te has sentido acompañada en el desarrollo? Sí, pues sí, más que todo pues de mi acompañado Camilo, pues que me ayuda a que no me ataquen. Sí, pues sí, más que todo. Sí, pues sí, más que todo. Sí, más que todo.